Eliminatorias sudamericanas ya casi están definidos pues los boletos y el repechaje Hay que hablar de Brasil que es amo y señor de la eliminatoria Empata con Ecuador, así es, y golea Paraguay Brasil está en un gran plan Sabemos que será candidato a llevarse la Copa del Mundo Pero vamos a ver si los jugadores siguen con esa misma inercia Porque en la Copa América ahí estuvieron y muy buen trabajo hicieron Bueno Argentina por su parte 35 puntos El campeón de América tiene mucho que trabajar Porque pues se vio que ya no hay una Messi dependencia Y eso es porque hay un buen trabajo Ahora bien hay que hablar de lo que hizo en estas jornadas Le gana a Chile allá en Chile y posteriormente le gana a Colombia Es un buen trabajo lo que están haciendo los argentinos Ecuador está a nada de ir a la Copa del Mundo No fue a Rusia, sin embargo vamos a ver hasta donde llegan Sacan un buen punto en casa contra Brasil Al igual que hay que analizar que allá en Perú empatan a uno Buen trabajo y vamos a ver si Michael Estrada sigue con su selección como lo está haciendo Porque en Toluca de México fue una total decepción Se va a la Liga de Estados Unidos Vamos a ver cómo le va allá Bueno hay que hablar de Uruguay Diego Alonso llega y empieza a recomponer Un gran trabajo que había entregado por mucho tiempo el maestro Oscar Washington Tavares Sin embargo se va y Uruguay queda pues sin mundial Llega Diego Alonso e empieza a hacer un buen trabajo Y destacar que gana a Paraguay de visita Y hay que hablar contra Venezuela Y se empiezan a notar grandes cosas Recomiendo a Uruguay que convoquen a Leo Fernández del Toluca Un buen elemento Yo sé lo que les digo Pero bueno Hablando Ahora bien Perú que esté en repechaje en estos momentos Vamos a ver Pues saca un buen partido En Colombia Y también hay que analizar Que en su casa pues empata con Ecuador Y vamos a ver lo que es Uruguay, Perú y Chile Van a buscar ahí acomodarse por el cuarto sitio Sin embargo vamos a ver si Colombia Todavía puede trabajar la cuestión de meterse a repechaje Porque Chile pues Chile si no va nuevamente a un mundial Sería un fracaso rotundo Pero Colombia todavía puede aspirar a repechaje Esperemos que recompongas Y también hay que decir que Ecuador va a estar en el mundial Ya sea en fase de grupos Llega octavos a cuartos hasta la final No lo sé Pero va a estar en el mundial Uruguay, Perú, Chile y Colombia Van a dar todo por el todo en las últimas jornadas Y yo siento que el cuarto lugar está entre Uruguay, Perú y Chile con Colombia Van a buscar acomodarse para ir a repechaje Vamos a ver cómo les va tu opinión Me importa mucho, suscríbete y muchas gracias